En el repertorio gráfico del Chá, las historietas que realizó en su infancia se consideran especialmente estúpidas. En el canal de Chá Studios, los videos que muestran estas obras del pasado son parte de una recopilación épica conocida como Los cómics del Chá Chiquito. Por fin soltó a los monstruos el Dr. Quero. Yo iré a Ewa a combatir a uno de los monstruos. Will, tú irás a Sudamérica a combatir a otro. Y tú, Bruce, a China a combatir al otro. Sí, sí. Y ya salen en cápsulas. Y cada quien se va a dar su ubicación. Entonces, en Ewa, Estados Unidos. Se aterriza y ve como hay una especie de monstruo eléctrico en Estados Unidos. Will llega a Sudamérica y ve como hay una especie de dragón ahí. Un dragón cíclope de fuego que está incendiando todo el lugar. Y Bruce llega a China y ve como hay una diosa demoníaca del hielo ahí en bikini. Y se le ven los pezones. Volvemos a Ewa y está el monstruo este malvado eléctrico atacando. Y le lanza un ataque eléctrico a Josh. Y Josh, oh, todo electrizado. Mi turno, dice. Se lanza, se abalanza sobre él. Y con su espada logra herir su mano. Pero aún así dice, oh, se la cubrió. Volvemos a Sudamérica y vemos como el dragón está dándole una zurra a Will. Se recupera de lo incendiado. Y se abalanza sobre el dragón con sus botas voladoras. Y el dragón dice, no me dolió. No le dolió, dice. O sea, hacía falta ratificarlo. Y luego, mientras tanto, en China. Tenemos a Bruce como le lanza superpoderes a la diosa de hielo, Pesonil. Y la diosa congela estos poderes con su aliento. Y se trozan y caen al suelo. Y la diosa le congela las manos a Bruce con sus poderes hielísticos. Entonces ahora tenemos una escena de el maldito eléctrico contra Josh. El dragón cíclope contra Will. Y la diosa de hielo contra Bruce. Ahora volvemos a Ewa. Y dice, ja, tengo una idea. Y sale Josh corriendo. Y ahora se va, oh, se va como que brinca. Y con su espada va recorriendo todo el cuerpo del monstruo. Y le hace una herida que va desde el pie. Desde el dedo gordo chiquito del pie. Hasta el ojo, hasta arriba. Y eso sí le hizo daño, bastante daño. Y dice, oh, toma maldito. Y le hace, psh, psh. Le cae un rayo del cielo a Josh. Y dice el monstruo, oh, me hirió gravemente. Y se cae al suelo. Y Josh también dice, a mí me hirió más. Y me voy en Sudamérica. Tengo una ideota. Will agarra la idea de se sube a una palmera. Porque sabemos que en Sudamérica hay palmeras. Agarra los cocos. Nos empieza a partir. Se pone medio coco como un casco. Agarra abuelito en la palmera. Agarra abuelo extra. Y se va volando hacia el dragón. Justo en el corazón. Agarra abuelo extra. Y le da un cabezazo con su cabeza de coco. Entonces ahora, el dragón cíclope dice. Ja, ja, ja. Eso no me dolió. Tendrás que morir. Y le lanza dos poderes de fuego. Agarra abuelo. Sí que duele. Casi me desmayo. O sea que solamente estaba bloqueando. Y le lanza los poderes de fuego a Will. Y Will cae al suelo. Ahora, mientras tanto en China, tenemos a Bruce. Como que todos tuvieron una puta idea ese día, ¿no? Se me prendió el foco, dice. Ja, ja, ja. Y le lanza sus poderes a la diosa de hielo. Oh, pero lanza bastantes. Lanza. Lanza muchos. Entonces la diosa de hielo intenta congelar a todos. Pero ella está cerrando los ojos mientras congela. Y no se percata de que todo era una distracción. Para que Bruce fuera atrás de ella. Y le lanzara sus poderes. Entonces se coloca atrás de ella. Y la diosa dice que... Y la diosa dice... Y convierte su mano en un mazo de hielo. Y lo masea en la cara a Bruce. Lo manda hasta el mar. Lo avienta al mar. Al mar asiático. Volvemos a Estados Unidos. El dios eléctrico estaba cargando su poder eléctrico. Y Josh va corriendo. Y le hace una herida en el pie. Y el monstruo eléctrico dice... Y este cayó al mar. Pero cayó junto con la electricidad que estaba provocando. Y el monstruo eléctrico... Se electrocutó a él mismo. Entonces Josh ya celebra. Ya celebra Josh y dice... ¡Sí, lo vencí! Entonces... ¡A China! Dice Josh. Se va volando a China. En su cápsula. Mientras en Sudamérica. Tenemos a Will nuevamente. Que se impulsa con la palmera. Y vuela hacia el dragón. Y el dragón lo come. ¡Oh, no! Dice Will. Y queda atrapado en la boca del dragón. Y el dragón hace... Y se lo traga. Y Will... ¡Estoy en el estómago del... ¡Qué asco! Entonces Will lo que hace es... Se apoya en una de las paredes del estómago. Vemos como atraviesa el estómago. ¡Oh! Se topa con el corazón. Y luego el dragón dice... ¡Aaah! 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 Vemos como troza el corazón. Lo atraviesa en dos. ¡Aaah! Y sale por el pecho del dragón. Will sale por el pecho del dragón. ¡Aaah! ¡Aaah! Mientras tanto, en China... Vemos como está Bruce... Haciendo dos poderes bajo el agua con sus guantes. Y sale al exterior. Sale a la superficie. Ya con sus poderes bien cargados. Y los avienta a la diosa del hielo. ¡Oh! Pero uno lo avienta de frente. Y el otro lo aventó... ¡Uuuh! Con efecto Doppler. Y le viene por atrás el otro poder. Entonces, mientras trataba de congelar a un poder... Y la diosa no se dio cuenta. ¡Aaah! ¡Aaah! Ambos poderes explotaron. Y ahora sí, vemos en una escena triunfal... A Josh, Bruce y Will. Y pues ya dice... ¡Al fin a casa! ¡Sí! ¡Al fin! Y ya se meten a la cápsula y... ¡Puush! De China. Se van a otro lado del mundo. Al edificio de los Super Fighters. Y ya regresan al edificio. Suben a su cuarto y se van a dormir. ¡Claro que sí! Y bueno... De repente suena la alarma. No, ya al día siguiente... ¡Twin! 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 ¡Ha llegado el día! Dice Josh. ¡Soy feliz como una lombriz! ¡Ja, ja, ja! Dice Josh, ¿no? Se mete al baño y se pone a cantar en el baño. ¡Qué feliz estoy! Está bañando, ¿no? Y luego sí se está poniendo los tenis. Y dice... ¡Sí! ¡Es el mejor día! ¡Ja, ja, ja, ja! Y Bruce y Will lo ven así de que... ¡Wow! ¡Qué pedo con este vato! O sea, ¿qué pedo? Y luego... ¿Qué te pasa? Dice Bruce. ¡Que sí! ¿Qué me pasa? Dices... ¡Este es el mejor día del mes! ¡Ya sé! ¡El día de las madres! ¡Ja, ja, ja! Dice Will. ¡Ja, ja! ¡No, tonto! ¡Hoy nos pagan! ¿Cuánto nos pagan? ¿Cuánto crees? ¡500 dólares! ¡No, no, tontito! ¡No! ¡1.500 dólares! ¡Sí! Pórtense correctamente con el mayor. Sí, sí. Ok. Ya van hacia las puertas del mayor. Y ya van a su oficina. Ahí están los tres frente a él. Y el mayor dice... ¡Ahí está su dinero! ¡Vamos al parque de diversiones! ¡Pero queda en el centro de Phoenix! ¡Ah! Nunca les he enseñado mi carro. ¡Tuit! Ahí viene. ¡Oh, el carro! Llega un auto último modelo ahí, ¿no? Aunque realmente no sabía dibujar carros. Así que... ¡Ja, ja! Hice lo que pude. Y ya suben al carro acá. Y... ¡Wow! 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 Van en el carro bien felices. Y llegan a Wonder World. ¿Ok? Así se llama. A Wonder World. Porque no hay copyright aquí. Excepto por los Nameku. Entonces llegan a Wonder World. Salen del carro. ¡Y sí! Y wow. Ven cómo hay toda clase de atracciones. Eh... Montañas rusas. Hasta citas. Toda esa mierda, güey. Se suben a la montaña rusa. Y luego Will. Vemos cómo hace uso de sus fuerzas. En el mazo. Y saca a esa madre. ¡Psh! ¡Pow! Y luego Bruce con su puntería. En el tiro con flecha. Le da al primer lugar. Y se gana un peluchón. Y luego tenemos a Josh. Como con su pelota. Le tira. Y tumba a un gordo al agua. ¡Ja, ja, ja! ¡Splash! ¡Vamos a ese! ¡Sí! ¡Oh! Y es una montaña rusa que wow. Sube hasta el espacio superior. Hasta el parecer. Usted sabe el clásico de relleno de... ¡Oh! Pero no. Wow. Sube de la montaña rusa y... ¡Ah! ¡Quiero vomitar! ¡Bua! Y luego de repente... ¡Piu! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasa? Y de repente llegaron unos enemigos. ¡Ah! ¡Perfecto! Nuestro primer objetivo. ¡Ataquemos! Y vemos cómo... Se abalanzan contra Will. Will se regresa. Les regresa un puñetazo. Y vemos cómo Will, de un caratazo, le corta el cuello a una de esas personas malignas. Y luego vemos cómo Will, de repente también, viene otro y le da un puñetazo. Y le da una patada y le troza el torso. ¡What the fuck! Tan poderosos ya están. Y luego llega otro contra Bruce. Bruce lo detiene. Y lo saca volando y... ¡Pusha, pusha, 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 pusha! Y le tira muchos poderes. Lo explota. Y luego llega otro contra Bruce. ¡Oh, no, no, no! Y Bruce le carga el poder. Y se lo tira. Y se lo explota en la cara. Y luego va otro contra Josh, al parecer. ¡Yoh! ¡Su cola! ¡Absorbe! Creo que eso lo he visto antes, ¿no? Pero no estoy seguro dónde. Con sus colas, el aguijón... Se lo succiona el brazo. Y se lo deja todo chorito acá, todo guanguito. Y Josh saca su espada y... Y lo parte en mil pedazos a la alienígena este. Y con su espada, que ahora está upgradeada de fuego, lo hace cenizas, güey. No le basta. Pero ahora también lo hace cenizas. Creo que el objetivo uno no lo hicimos. Y luego... ¡Oh, Josh saca sus guantes curativos! Porque no olvidemos que Josh tiene un guante curativo. Y se sana su propia mano. ¡Bien! Como nueva, dice. ¿Cuál es el objetivo? Uno. ¡Matarlos para dominar el mundo! ¡Jefe, tiene que matarlos! Y se sorprenden a los Super Fighters. Y luego ven como... Ven como ya es una especie de demonio. Pero mucho más mamado y fuerte, ¿no? Y ya lo podemos observar ahí de cuerpo completo. Vemos como el demonio dice... ¡Prepárense porque conmigo! ¡No podrán! Hace como que un poder así... Tipo cortante. Lo lanza. Y le corta un brazo. ¡Una mano! ¡A Josh! Y le corta la otra. Y lo deja sin manos a Josh. Y luego el demonio... Vuelve a hacer poderes. Y ahora los lanza contra Bruce. Y Bruce no puede evitarlo. No los puede detener. Le deja muy mal heridos los brazos a Bruce. Y ahora el demonio también hace un poder con sus dos dedos. Y lo lanza hacia Will. ¡Y mierda! ¡Ah! Le troza las piernas. Y le corta las piernas a Will también. Y cae al suelo. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! No pueden hacer nada. Porque no pueden usar sus armas. ¡Oh, mierda! ¡Es cierto! Dice. Sí. O sea, dice sí. Y con sus pies ahí cortados. O sea... ¿Qué clase de reacción es esa? Rayos, retirémonos. ¡Volveremos, maldito! Mejor para mí. Voy a seguir destruyendo el mundo. Vamos como hace una gran explosión. Entonces vuelven los Super Fighters al edificio. Y dicen... Aquí restauraremos nuestros cuerpos para ahora ganarle al demonio. Pero tarda 20 horas. Aquí vamos. Se suben a una especie de tanques llenos de agua. Se suben. Se sumergen por completo. Y es como una cámara de rehabilitación. Y ahí están durante 20 horas. 20 horas después. Ya vemos como ambos recuperaron las manos. Los brazos también. Y los pies de Will regresaron. Y ambos salen ahí de los tanques. Y dice... ¡Ya no están en el norte de México! ¿Cómo vamos a llegar allá? Y se abre una compuerta acá. Y vemos como hay un avión ahí tras la compuerta. Suben al avión. Salen. Van a toda máxima velocidad. Hacia el lugar de los hechos. Ven que está el demonio ahí. Llegan con el avión. Y lo bombardean. Le tiran muchas bombas. Vemos como el demonio sufre gran daño. Pero el maldito hace... Y saca un nuevo brazo. Una nueva pierna. Se regeneró el hijo de puta. Y dicen... ¡Se reconstruyó! Y ahora el demonio hace un nuevo poder. Y se los arroja. Y ellos no tienen otra opción más que salir en paracaídas de su avión. Y ya caen sanos y salvos. Y dice Josh... ¡Demonios! ¿Cómo lo mataremos? ¡Ah! ¡Ya sé! No, mejor no. ¡Ah, sí, eso sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. ¿Qué pedo? Y lo hace... ¡Tuit! En su espada hay un botón y hace... ¡Tuit! Lo oprime. Y en Estados Unidos, a un lado del edificio de los Super Fighters... Vemos como una compuerta se abre. ¡Y sale un mega robot! ¡Tuturutututururup! Y este robot se va volando en chinguiza. En México. Eh... ¿Qué hizo, jefe? Llamé al Mega Fighter. ¡Oh! ¡Mega Fighter! Y vemos como el Mega Fighter... ¡Tuturutututururup! Llegó al lugar de los sellos ya. Y ahora... ¡Suben por el pie del Mega Fighter! Y ya dentro del robot... ¡Llegamos arriba! ¡Ah! ¡Ok! Yo también me haré gigante... ¡Y más fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y weee! ¡Y weee! ¡Pups! ¡Uuuuuh! ¡Vamos como se hace gigante! Sufrió una transformación. Y ya están al tú por tú ahí. Ya están igual. Igualmente del mismo tamaño. El demonio y el robot. Entonces... Como que el robot tiene las tres cosas juntas. ¿Tiene los guantes, las botas y la espada? Entonces el robot hace el poder con los guantes. ¡Pupsiu! ¡Pupsiu! Se lo avienta al demonio, pero el demonio lo esquiva. Entonces el demonio le lanza un puñetazo. ¡Pupsiu! Y el robot, antes de caer, se desliza por el suelo. Y hace... Le da como una especie de patada en el suelo al demonio. Y luego le da una patada de mula por detrás. Y ya quedan espalda a espalda. Y el demonio lo agarra. ¡Y aah! ¡Pupsiu! Lo agarra por la espalda. Y lo jala. Y lo tira hacia el frente. ¡Pupsiu! Y el robot sale volando. Y sufre un gran daño porque es tirado al suelo. ¡Pupsiu! ¡Pupsiu! Va destruyendo árboles y todo a su camino. Entonces el robot se reincorpora. Se lanza sobre el demonio. Y le da un puñetazo en el pecho. ¡Pupsiu! Y luego un gancho. ¡Pupsiu! Y luego una patada en las bolas. ¡Pupsiu! Y luego un poder con sus manos. ¡Pupsiu! Vemos como el poder le explota justo en la cara. Y el demonio queda muy gravemente herido. Ahora el demonio otra vez nuevamente le da un puñetazo. ¡Oh! Y todos se sacuden en la cabina. ¡Oh demonios! ¡No! Ahora también le da un puñetazo en el estómago. Y le arranca un pedazo al robot. El robot está muy herido. Y dice... ¡Alarm! 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 ¡El Megafighter va a explotar! ¡Alarm! Tienen que ser expulsados del Megarobot. ¡Pupsiu! Salen por la cabeza del robot. Y el demonio se cuestiona. ¿Por qué se van? No entiendo. Y vemos como el robot explota. ¡Pupsiu! ¡Pupsiu! ¡Wow! ¡Pupsiu! Explotó. Ellos escaparon. Y le explotó al demonio en la cara. O sea que la misma explosión del robot sirvió. Y de hecho pues el demonio se murió junto con el robot. Y los Super Fighters lograron huir de ahí. ¡Al fin! ¡Por fin! ¡Piu! Entonces ya se suben al carro de regreso. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Llegamos! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! Vuelven al departamento. Josh, Bruce y Will. Y ya se vuelven. Se van a acostar, ¿no? Ellos están malitos. En la cama. Bien a gusto. De nuevo reina la paz. En la tierra. Gracias a los Super Fighters. No sabemos qué viene después. Pero por hoy. Este es el fin. Porque al productor de la historieta. Le dio. O flojera. Decidió no hacer la historieta. Hasta dentro de uno o dos meses. Bueno. Este es el fin por hoy. Pero todavía continúa la super historieta. Super Fighters. Ah, ja, ja. Sí, sí, sí. Somos los Super Fighters. Como no. Tchalalalalalalalala. Niezwy dobro. I fuf.